¿Cuál es el curso de la construcción de las celdas? Hay muchos productores que se llegaron, se hizo el curso, el curso ha finalizado, ahora a mediados de abril estamos dando el examen, que es la última etapa para empezar la etapa de la construcción de las celdas. ¿Esto va a ser acá o lo va a hacer cada uno en su domicilio? Bueno, generalmente este curso se dictó acá y vamos a empezar a hacer el trabajo en conjunto por productor, o sea, en su zona, en su trabajo, donde va a ser el sistema de producción, o sea, en su propio lugar. Bueno, acá se está faenando y ¿qué más se hace? Digo esto porque por ahí de repente en la mesa de tipo muestrario veíamos algunos productos elaborados acá. Bien, sí, acá se faena y se elabora, bueno, los productos que generalmente están en el mercado, que son la parte de pachillero, de lomo, nuevos cortes, tren anterior, tren posterior que se están vendiendo también, se hace elaboración de chorizo, se está vendiendo también la parte de riñón en otros lugares y se está transportando en un laboratorio también el tema de los sesos. ¿Cómo va en cuanto a la producción cúnícola? Hay muchas madres para este año, ¿cuántas apariciones han tenido este año? Bien, no tenemos una estadística específica de los productores, el número total de apariciones, si bien tuvimos problemas con el tema de las altas temperaturas, que hubo muchas pérdidas, muchas muertes, eso nos afectó un poco la estadística, pero para este año tenemos en vía llegar a un índice más alto de los años anteriores en producción y terminación de las madres y terminación de los engordes.